Aparece Niña Fantasma, en noticiero de Ciro Gómez Leiva. La leyenda cuenta que los foros de la televisora mexicana Imagen Televisión están construidos en lo que antes fue un cementerio. Es por ello que varios reporteros y presentadores han experimentado sucesos paranormales. El más reciente acontecimiento se suscitó en el noticiero de Ciro Gómez Leiva. Programa nocturno, donde claramente, en un segmento del programa, aparece el espíritu de una niña en cámara. Presta mucha atención y saca tú tus conclusiones. Estoy seguro que no lo viste. Pon atención una vez más. ¡Gracias! ¡Suscríbete!